¿Qué es el Parque del Pacífico? Estamos en la ciudad de Bucaramanga, en un proceso de este encuentro liderado por el Ministerio de Cultura, donde tenemos la posibilidad de articular los procesos que nosotros estamos haciendo en el campo local con los lineamientos de política nacional. Por ejemplo, nosotros estamos apostando al Parque del Pacífico, un área de desarrollo naranja importantísima porque vincula las artes, porque vincula la música, la gastronomía y la estética afro para el Valle del Cauca va a ser muy importante y para Cali, siendo la ciudad con mayor población afrodescendiente. Pero también nos vamos a articular en el componente de estímulos, en todo el componente de reactivarte, que reactiva el campo cultural y emocional, porque la cultura se hace en el territorio, pero la cultura es también un constructo de la población y por eso estamos trabajando articulados con el Ministerio. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.